El escritor brasilero Paulo Coelho, en artículo reciente, citando al religioso Alan Jones, dice que para la construcción espiritual del hombre se necesitan de cuatro fuerzas, el amor, la muerte, el poder y el tiempo. Bueno, es necesario amar porque Dios nos ama, es necesario concientizar la muerte para comprender la vida, es necesario concienciarla, como dice la Academia, pero entre nosotros no rige el verbo concienciar, sino concientizar. Hay que luchar para crecer, pero si al desarrollarnos y progresar triunfamos, entonces que nuestro triunfo no nos obnubile, porque la obnubilación sería el principio de nuestro hundimiento. Por último, aunque nuestra alma es eterna, está atrapada en la maraña del tiempo, ¿no?, con sus oportunidades y limitaciones. Esto es resumidamente lo que dice Alan Jones y lo que repite Paulo Coelho, y al repetirlo, por supuesto, lo suscribe. Bueno, al ocuparse de la primera de las cuatro fuerzas, al ocuparse del amor, Paulo Coelho ofrece el siguiente ejemplo. La mujer de un rabino buscaba, afanosamente, ocasiones para discutir con su marido, pero nunca tenía éxito porque su marido ignoraba olímpicamente las provocaciones. Hasta aquí un día, durante una cena con amigos, el rabino terminó discutiendo ferozmente con su mujer. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, el rabino dijo lo siguiente. Lo hice porque finalmente me di cuenta de que lo que más irritaba a mi mujer era que yo me quedara callado. Cuando graba así, me mantenía distante de sus emociones. Mi reacción ha sido un acto de amor que ha permitido que mi mujer comprendiera que yo realmente la estaba escuchando. Bueno, sorprende que una persona tan inteligente y perspicaz como Paulo Coelho, a quien dicho sea de paso, entrevisté hace exactamente 10 años en Cable Mágico Cultural en el Canal 14, sorprende yo que una persona como Paulo Coelho confunda lastimosamente una manifestación atencional con una manifestación amorosa. No, el atendimiento a otra persona es buena educación, es una muestra de cortesía, es deferencia, una manifestación también de interés, pero no es una manifestación de amor. La cortesía, la buena educación, el interés pueden formar y de hecho forman parte del amor, pero no lo constituyen íntegramente. Las parejas que gustan de las rencillas y las discusiones están unidas por el conflicto. En Occidente vivir el amor a través del conflicto es común, es corriente, pero no por ello esta manera de unirse amorosamente deja de ser una espantosa pérdida de tiempo, ¿no? Y una estupidez además, ¿no? Yo recuerdo que conversando fuera de cámara con Paulo Coelho, en esa época grababa yo en las mañanas, a las 10 de la mañana, y terminaba la grabación a la una más o menos, y al salir conversé con este célebre autor brasileño, ¿no? Y me dijo, me han invitado a un restaurante de música, de comida criolla, ¿no? Que quiero probar los platos típicos. Esto es anterior al mundo de la culinaria actual, es anterior. Y yo le comenté un libro, que es en realidad prácticamente autobiográfico, pero es una serie de entrevistas que le hicieron a Paulo Coelho, ¿no? Entonces él cuenta una serie de cosas respecto a su vida, ¿no? Entre otras, dice que fue pues un gran consumidor de toda clase de drogas, ¿no? Así, él me decía que había consumido todas las drogas a mí así por haber, ¿no? Que había, estaba en la cárcel, en fin.